La partida la ganamos fijo. Esta gente habrá ganado sus partidas, estarán confiados y vamos nosotros y venga, ¡ragata! La partida la ganamos fijo. Pero dice un amigo, la vida seguirá, los recuerdos volverán, contigo siempre estarán, los recuerdos volverán, contigo siempre estarán. La partida la ganamos fijo. Pero de un tranquila amiga, así es la realidad, los recuerdos volverán. Se acabó. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.